Estamos otra vez nuevamente con un primo que de cariño le decimos, grillito, bendiciones a cada uno de ustedes y parte del mundo que nos ven, un fuerte abrazo, saluditos hasta Colombia, México, Guatemala, Honduras, todo Estados Unidos, España, Canadá, Australia, bendiciones a Humberto Orellana, saluditos, vamos a cantar esta canción, ¿cómo se llama primo? Esta canción es para todas las madrecitas del mundo entero, pues esta canción se llama Te amo mamá y va a ser un gusto cantarla aquí y se la vamos a dedicar a mis tías, porque sabemos que no es día de mayo, ¿verdad? Pero todos los días son el día de la madre, porque son especiales para cada uno de nosotros y para nosotros es una gran bendición estar aquí y poderles compartir esta cancioncita, esperando les guste a todas las madrecitas, bendiciones y un abrazo fraternal, muchas bendiciones, bendiciones y dice así. Te amo mamá y va a ser un gusto cantar esta canción, ¿verdad? Te amo mamá y va a ser un gusto cantar esta canción, ¿verdad? Te amo mamá y va a ser un gusto cantar esta canción, ¿verdad? Voy con ella en mi cama, Padre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu voz Amo, tu calzazo a caminar Y esas bellas que en tu rostro A ser un detalle Te amo, más amo Amo, te felicidad Amo, tu mirada buena Amo, tu mirada buena Y tu perdón Amo, tu mirada buena Y esas bellas que en tu rostro A ser un detalle Amo, mamá ¿Qué les pareció? Ahí estábamos pues hablando Todas las madresistas del mundo Y esta como se llama Tu carita motística La otra Volveré de mi viaje Este es de los semerarios Vamos a ver Dice más o menos así Esperando la iglesia a cada uno de ustedes Volveré de mi viaje Volveré de mi viaje Tu carita muy triste Y tus ojos llorosos Blanca el viento Diciéndome adiós El cabello en tu cara Y esa triste mirada Es todo en mi alma Ese día en que partí Y tu primera pena Cuando tomé tu mano Esa tarde serena Y el rumor de mejillas Cuando tu primer beso Me lo entregaste a mí No perdí la esperanza De volver a estar juntos Y primero Dios mañana Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje Para estar junto a ti Este tiempo que estuve lejos Extrañándote día y noche Aprendí que sin tu cariño Yo no puedo vivir Recordaba tu amor tan blanco Y tu risa y también tu llanto Mil detalles y tantas cosas Que yo tengo de ti Y tu primera pena Cuando tomé tu mano Esa tarde serena Y el rumor de mejillas Cuando tu primer beso Me lo entregaste a mí No perdí la esperanza De volver a estar juntos Y primero Dios mañana Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje Para estar junto a ti Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje Para estar junto a ti Gracias, ahí teníamos Esa bonita canción Volveré de mi viaje ¿Se llama? Volveré de mi viaje, sí Bueno, y un gusto Pues un placer Espero pues Ya estemos al pie del cañón Grabando con todo Primeramente Dios Vas a estar echando la mano Este va Va el Pues cuando deseen una cancioncita Haces tu número Él puede Muchas canciones Sí, este bueno ¿Tu whatsapp? Sí, mi número es 70834816 Bendiciones y gracias a ustedes Por todo Por sus lindos comentarios Y ya pues Primero Dios Ya van a empezar a ver Videos más Constantemente Sí, sí Constantemente Primero Dios Bendiciones para todos ustedes Y que nos encontramos En el mes de las madres Lo que es mayo Especial Especial Día de las madres Y todo el mes Bendiciones Muchas bendiciones A cada una de ustedes A todas las lindas madrecitas Del mundo entero Bendiciones donde quiera que estén Feliz tarde Que el Señor me las bendiga Bendiciones Muchas bendiciones 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 Gracias.